Muchas veces me preguntáis cuál es mi vídeo favorito de todos los que he grabado en estos 13 años. Pues mi vídeo favorito es este que estáis a punto de ver. Es el vídeo que desde que he entrado siempre he querido hacer y por ciertas circunstancias no he podido. Y ahora por fin se han dado las circunstancias, en mi equipo me han dejado, jugábamos en un campo donde el rival nos permitió grabarlo, el equipo de grabación de vídeo estaba disponible para acompañarme y vais a vivir conmigo un día de partido completo. Desde que empieza la jornada, como me preparo, la previa en el propio campo, el calentamiento, el partido y el postpartido. Así que este es vídeo para que os sentéis y para que disfrutéis. Bienvenido, señor. Don Pedro Mayo, qué timbre tienes. Muy bonito, que alegría trabajo un domingo. Venga, pasa. Ok, vamos con una parte que es como un ritual. Os voy a decir una cosa, la hago siempre el día antes, ¿vale? Me agobia mogollón no tener algo lavado, haberme dejado en el campo, entonces la mochila siempre la preparo el día antes. ¿Qué es lo que me lleva a un partido? Lo más importante son las equipaciones. Tenemos dos este año, una verde que la he escogido yo, ya sabéis que siempre voy de verde y una rosa que la ha escogido mi compañero. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora están jugando él casi siempre de verde y yo casi siempre de rosa. De hecho, hoy jugaré jugaré de rosa. Y luego llevamos, por ejemplo, la verde es camiseta verde, pantalón verde y medias verdes. Y la rosa tenemos la camiseta rosa, el pantalón es negro y las medias son rosas. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que ellos juegan con pantalón negro, así que me llevaré un pantalón blanco, porque así seguro que no tengo problema de que el árbitro empecemos con historias. Al principio jugaré de rosa, blanco y rosa a las medias. Ropa para calentar, caliento siempre con una sudadera larga, un pantalón, todo esto es del club, un pantalón largo, pitillo, que no me sea incómodo. Hace calor, ya no llevo ropa térmica, así que lo que llevo es una camiseta compresiva, simplemente una compresiva sin mangas. Y luego vamos a detallitos, los guantes. Dos pares de guantes, estos son los más nuevos que tengo. Son los con los que jugaré Pantera, me estoy usando Valor, pero bueno, estos Pantera los probé todavía, me gustaron. Y estos son los de entrenar, que los uso para calentar. Tienen un truquito, veis que aquí no pone Valor, veis que no hay logo de las palmas, pues porque cuando entreno siempre pruebo cositas que luego a vosotros os llegarán en la temporada que viene. Espinilleras, llevo las de carbono, siempre con espinillas de carbono y en sujetas espinilleras para que no se me caiga. Calcetín bueno, agua para tener los guantes invidratados, vendas para las muñecas, tape para las medias y dos barritas de energéticas, una para el principio del partido y otra para el descanso. Y así básicamente ese es el pack completo. ¿Habéis echado falta algo? Botas, ¿no? Las botas no las tengo aquí, las tengo en el garaje. Vais a acompañarme y vais a flipar lo que tengo ahí abajo. Bueno, botas y guantes las guardo en el garaje. Este es mi coche, pero si alguien viene aquí lo ideal no es robar el coche, es robar lo que hay ahí dentro, ¿vale? Vení, vení. Colección de botas. Aquí hay parte de la colección de guantes, otros tantos los tengo en esa caja. Tengo camisetas, tengo balones. De momento vamos a escoger las botas con las que voy a jugar hoy. Es campo de césped natural, ¿vale? Entonces es complicado. Voy a llevar las Predator que estoy llevando siempre. Que como sabéis llevo la versión .1, la de con cordones, suela FG. No creo que las use si el campo está bien. Pero os enseño una cosa que probablemente cuando salga el vídeo ya las habréis visto. Porque se presentan dentro de dos semanas, que son las siguientes Predator. Pero para jugar hoy probablemente coja estas, ¿vale? Son las Predator de generación anterior, que me encantan. Porque además me las he hecho mixtas yo directamente, ¿vale? No he cogido la bota mixta que usa Vivas. Cositas que tengo por aquí, pues hay mucho que ver. Mucho que ver. Bueno, estas ya las he visto actualmente. Las Precision. Las que no pueden ser nombradas. Tengo unas tiempo de aluminio de Ronaldinho. De la época de Ronaldinho. Ojalá fueran las de Ronaldinho. Más cositas curiosas. Bueno, muchas versiones de Blackout. Y unas que he pensado usar hoy. Lo que pasa es que no me atrevo. No me atrevo porque luego las echaré. Una vez que las estrenas ya la cosa cambia. Le da muchas vueltas, ¿eh? Cuando sabía que hoy era el reportaje y que era bota a campo de césped natural y tal. Le da muchas vueltas. Lo que pasa es que nos estamos jugando cosas. No me la quiero jugar a estrenar botas. Y además las propias Precision, pues, me da miedo estrenarlas para el Pantibet. Para hoy, opción FG. Opción más probable. Que juegue con SG. Me siento arbiñano cocinando con la cámara. Esto es presión, ¿eh? No es tan fácil. Para comer no hay mucha magia. Como a las 12. Eso sí, voy a comer un poquito más tarde porque partidos a las 5. Es más tarde de lo normal. Como pasta, con un poquito de verdura que le doy una botella en la sartén. Y atún. Es un clásico básico. Lo más característico es lo que coma a las 12 para tener siempre un poquito de hambre a lo largo del partido. Bueno, y a la hora de comer, los días de partida es una cosa que me gusta hacer mucho, que es meterme ya en mi estudio y ver algún documental de deporte. Un tiempo que sea de fútbol que me motive, ya con mi pasta, ya con mi mente en el partido, que como pronto, pero como mucho. Jugamos en Calatayud. Voy en coche particular. Cuando los viajes son un poquito más largos, vamos en autobús. Pero bueno, cuando es así algo cerquita, pues preferimos ir en coches porque se llega muy rápido. Y lo que os voy a explicar es lo que vais a ver hoy, ¿vale? Yo juego autonómica preferente. Es la categoría más alta a nivel autonómico. Ya justo por encima estamos en categoría nacional, no sé, ya tercera división. Y hoy vais a ver al Calatayud, que va cuarto, contra el Valdefierro, que va sexto. En Calatayud se juega, está entre los dos primeros, que te da ascenso a tercera. Nosotros ya no vamos a llegar a ese ascenso, pero sí que vamos a poder entrar entre los cuatro primeros, que da, voy a jugar la Copa del Rey el año que viene, ¿no? Y eso para el club es la hostia, porque la primera ronda de Copa del Rey es contra un equipo de tu categoría, pero ya después juegas contra un primera o un segunda. O sea, te pueden ir a jugar un equipo profesional a nuestro campo. Entonces, faltan cuatro jornadas para acabar la temporada y hoy hay tomate en fuego. Ellos por el ascenso y nosotros por la Copa del Rey, así que os vais a divertir. Y además, me mola que vengáis a Calatayud porque es un campo de césped natural. Quedan poquitos, aún hay cuatro o cinco en la categoría, pero el de hoy es de los buenos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Un abrazo. ¿Qué pasa, Estefan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacer una presentación del nuevo producto. Nos vamos campeando, chicos. Lo que pasa es que ésta se retira ya este año, que mirad cómo está, me pasa más tiempo en chapecintura. Bueno chicos, días dichos de, como dijimos hace dos semanas, de los que se van a, os vamos a recordar toda la vida, vamos a ver si cambiamos mi historia, seguramente uno de los mejores campos que hay en, diría que en Aragón, no de la región perfecta, que es el mejor, dimensiones, si habéis estado del césped, encima pues va a venir bastante gente, así que va a poner la polladura, a ver si eso nos sirve para dar un paso más. Si le robamos en su fase de inicio, necesitamos que Sergio Hernández y Víctor seáis verticales, vale, a los extremos, que ya os las pondremos, Diego que se quede fijando a dos centrales, es un campo muy grande, ésta nos va a salir, por qué, porque en la lateral derecha se va a meter en área, entonces si se la das a Sergio vais a poder tener dos para uno, pero necesitamos que te atrevas y que te metas hasta dentro, y que ofertes cosas, vale, nos pita falsés, buen arbitro, vamos a ayudarle, vale, todo lo que tiene de bueno, lo tiene de joven, le ayudamos, nada de protestar, si le protestéis las manos abajo, seguramente habrá informador, entonces, aún es más claro, vamos a ponérselo fácil, lo vais a hacer de puta madre, animaduros, vale, un calentamiento, Miguel, necesitamos coger campo rápido, usad el calentamiento para los hombrados al césped, eh, un guardante, eh, no necesitamos tres ocasiones de gol de ellos para encenderlo, vamos, venga, nadie para, nadie para, nadie para, chavales, arriba, 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 abajo, o thousands o desde que queramos Br amazed al Например, va a hacer raven, de verdad, vale,альная chavales, calles, armada, cubaote Salto salida. ¡Venga cabrones! ¡Venga cabrones! ¡Venga cabrones! ¡Venga cabrones! ¡Vamos, vamos! ¡Venga Manu! ¡Venga, Manu! ¡Vamos, tope! ¡Vamos, tope! ¡Vamos, somos un equipo solidario! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Si ganáis dos partidos seguidos, cuatro botellas del Mister! ¡Vamos, vamos! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Lo paga el Mister porque lo merece! ¡Por SuperFact! ¡Pero hay que ganar! ¡SuperFact! ¡Vamos, eh! ¡Va, eh! ¡Va el Viejo! ¡Va, de este ahora mismo! ¡Va, de este ahora mismo! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Tel futbolete listos, eh! ¡Somos listos! ¡Somos listos! Los mejores peques, los mejores! ¡No le estoy bajada, a ver! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No le estoy ganado! ¡Sí! ¡Va, Calata, va! ¡Va, Calata! ¡Va, Calata! ¡Va! ¡FVa, Calata! ¡No le estoy ganado! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajamos de categoría! ¡Gracias! ¡Venga, bajamos pulsaciones! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a callarnos! ¡Venga, bajamos pulsaciones! ¡Venga, bajamos pulsaciones! Tranquilos Ponemos ropa Venga, importante mantener calor Bueno, estamos haciendo cosas bien y cosas males, que todos los de bien, ¿vale? Vamos a recuestar. Está muy bien. ¿Cuándo? Cuando queremos jugar. Está muy bien. Les hacemos sufrir. ¿Cuándo estamos mal? Cuando empezamos a tirar balones. Empezamos a tirar balones y solo defendemos mal. Este es mal. Sé que te cuesta ir de central. Perfílate. Cuando llegan a lanzar, tienes que estar perfilado para correr hacia tu lado. Bueno, por favor. ¿Vale? Tren inferior. Hundido para salir corriendo rápido. Si no, nos trincarán. Tampoco le va a apretar una jugada que le ha dicho el viste. ¡Apreta Perea! Apreta una. La segunda no ya. Pero hay que girar a la del lado y aparecerá. Y en cuanto aparece Perea, se activa el vente, aparece la gente del cuadrado, aparece Sergio. Si viene Sergio, Víctor lo tiene que hacer luego al otro lado. Si viene Víctor, Sergio eres tu profundo extremo. Necesitamos uno que siempre vaya de extremo. Uno. Es que es muy difícil llegar. ¿Vale? Que tenemos que hacer pues. Que no gire. Que se deshaga Loreto para allá y yo cojo la posición. Vale. Sí. Vale. Eso me vale. Que además os lo he dicho una. Pero que lo importante es que no pueda girar. Vamos para el cierre. Primer cuarto de ir a muy fuertes, por favor. Primer cuarto de ir a muy fuertes, que no pase nada. Vamos a hacer partido largo. Por favor, sobre todo el fútbol. Si nos hacen un gol seguimos. No tiramos. Cinco minutos. Cinco minutos si nos hacen un gol. Los cinco minutos si hacemos un gol en campo contrario. Por favor. Cabecitas limpias. A pensar. Vamos a terminar. Va. Una, dos y tres. ¡Va a ser tierno! Vamos señalos, vamos eh. Va. Vamos. Que pasen cosas. Que pasen cosas. Hasta el área grande. Ahí te supo. ¡Vamos, venidos! 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 ¡Aspana, espalda, espalda, espalda! Aguanta. ¡Es que no hay nada! ¡Ven que agüizo! ¡Hostia! ¡Bravo! ¡El 8! ¡Bravo! ¡Los para uno, claro! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, usted! La manchada no me ha caído, se me ha quedado aquí. Pero saca tabletas, saca tabletas que no tienes ya. Vale, vámonos. Hasta la marca, chavales. Bueno, pues así es un día de partido en un equipo semiprofesional. Algo de dinero ganamos, pero no suficiente como para decir que somos profesionales en España. Yo me lo he pasado pipa haciéndolo. Bueno, tengo que agradecerlo primero al Valdefierro por permitirme grabar a mis compañeros, a la gente del equipo, cuerpo técnico y demás. Al Caratayuz, que al final son sus instalaciones. A Alex, que se pasa un domingo en vez de estar por ahí tirado después de salir de Juega grabando. Y además, me he costado, se ha pasado también muy bien. Espero que os haya gustado. Este es el fútbol real. Yo siempre digo que muchas veces lo que vemos en la televisión es la parte del fútbol que nos quieren enseñar. Ahora habéis visto la parte de dentro. Es brutal poder entrar a vivir un día así. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios, como digo siempre, qué es lo que más ha gustado, cómo son vuestros días de partido, en qué difieren de los míos, porque me enriquece mogollón leer estos comentarios. Ahora, por fin, ya he grabado este vídeo que siempre he querido grabar. Y nos vemos en el siguiente. Esto lo grabo yo, que Alex ha dejado aquí la cámara. Y mira lo bueno de trabajar un domingo. Cómo lo cuido. ¿Eh? Yo sí voy a trabajar luego, eh. Jajaja.